La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desmantelado una red especializada en el robo, manipulación y tráfico ilícito de vehículos. En total, han sido detenidas 22 personas y se han recuperado 64 vehículos. La red, que se organizaba piramidalmente, tenía cuatro naves en las que llevaban a cabo la actividad delictiva. El cabecilla invertía importantes cantidades de dinero en comprar vehículos de alta gama provenientes de siniestros. Después, ordenaba a un subgrupo robar un vehículo del mismo modelo para despiezarlo y ensamblarlo en el primer vehículo que había sido declarado siniestro por la aseguradora. La organización criminal operaba en la Comunidad de Madrid y habría logrado vender 134 vehículos, 44 el último año. Los detenidos de nacionalidades españolas, rumana, iraní y venezolana contaban con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Los agentes estiman sus ganancias en más de 1.300.000 euros.